Música 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 ¡Suscríbete! 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 a mí eso no me va a hacer la niña, deja eso coger nadie, porque esto sí, si lo piso voy a dar a mi show ven, mira, ven, mira lo que nos tiraron, ven Alicia, ven acá, Silphide, Silphide, corre mira lo que nos han tirado no es que atrevas a cogerlo aplato a la voz mira como huyó ella no va, mamá sabrá en el dolor y la fantasía que quieran la historia de este amor se escribió para la eternidad me agradezco a la vida la ternura esa lluvia que el Señor me ha destinado con tu piel morena que ahora me da el amor con la luna llena mira lo que soy soy lo que me das si me das amor lo que da en mi corazón soy lo que me das si me das cariño yo me vuelvo a volar soy lo que me das soy lo que me das la ternura que regalo de ilusión mira lo que soy sonr que me das cariño yo me da en mi corazón yo me da en mi corazón lo que me das yo me da en mi corazón ¡Qué mesa tan bonita! No me voy a ir de aquí. Voy a hacer el show para esta mesa solamente. Ay, pero si yo los conozco casi todos. Ay, ¿de la mesa? ¿Tú eres el de Meca? ¿Es él? ¿Tú eres el que cerró? Él es Dani, el famoso, el dueño de la discoteca Meca, Dani. ¿Qué va? Yo en homenaje a ti me voy a tomar esto de concun. Y me voy, y dame un ibuprofeno. Él es Molly, Molly. No, me está por un Molly, ya me echó por todos los cables estos. Yo el Molly se lo mando a mi madre a Cuba cuando tenga una presión baja. Yo le digo, mamá, estoy burofeno por el Tarek y la volteo. Ay, Estefanía Sandor, una gran estrella que nos visita. Aquí tenemos también a Bella Ferrari. ¿Cómo está? No, me está. No, me está. No, me está. No, siempre he visto. Te vuelvo a ver, te pido a esa puerta que yo dejé parando a Dios abierta. Pero recuerda bien, si vienes tú, y yo hice me lloras de pena, que recuchas como un broma, piti-liti, pita-piti-topapoo, como María de Maера, mi amor, consejo del Montero. Música 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 Música